Tú me dices que en todas las academias hay profesores que gilean a los alumnos. Es que sí, pues no, Manuel. Te cuento mi experiencia, mi experiencia y mi perspectiva. Ok. Un profesor que he visto, que enseña un curso de sociales que lleva números, y ahí te vas a saber qué curso será. Que he enseñado en la Academia Olimpo, que he enseñado, ¿qué más? Creo que en Olavilla también lo he visto, y último lo he visto en Sabia. Ok. Ese profesor tiene, no sé, un fetiche. Yo le voy a decir normal, mi percepción sin interpretación. Una pregunta, Mano, Mano, tú que has estado en la Academia Olimpo 20, acá la gente en los comentarios, en YouTube, pregunta si las tutoras son ricas. No, yo solamente yo estuve en una... ¿Dónde dice eso que no leo, pelado? Ahí la gente pregunta. Jefferson, guión bajo 30, dice, pero sucede, son una ratonera. Y luego dice, los profes se gilean a las alumnas. Jefferson 30... ¿Y cuándo he dicho si las profesoras son ricas? Más arriba, más arriba, en el chat. No, es acá. Ahí no es que eso, deja de florear. No, no, no. Escuchen, chicos. Escuchen, chicos. No, esto es un tema muy fuerte, muchachos. Porque acá me dicen, los profesores se gilean a las alumnas. O sea, no podemos ponerle indecente, pues. Si hay ese rumor, por algo es, ¿no? O sea, no afirmo nada. ¿Dónde dice que las profesoras son ricas, Mano? No, uno, no más. Ah, hay, o sea, tú me dices que hay... Tú me viste en varias academias. Tú me dices que hay, en todas las academias hay... Tú me dices que en todas las academias hay profesores que gilean a los alumnos. Hablaba uno, o sea, eran unos pocos. O uno, la justa, pero lo demás sí, chacotean. Tanto como si tú fueras un padrino, un papá, bueno, un tío más. Claro, claro, claro. Yo creo que te quiero ayudar y apoyar, pues, ¿no? Claro, obvio, obvio. Algunos que sí, pues, no. Mano, te cuento mi experiencia, ¿no? Mi experiencia y mi perspectiva. Ok. Un profesor que he visto enseña un curso de sociales que lleva números, y ahí te vas a saber qué curso será. He enseñado en la Academia Olimpo. He enseñado, ¿qué más? Creo que ahora veis, ya también lo he visto. Y último lo he visto en Saber. Ok. Ese profesor tiene, no sé, un fetiche. Yo le voy a decir normal, mi percepción sin interpretación. Ya ustedes sacan su conclusión. Ok, ok. Yo cuando estaba ahí, había una compañerita que, obviamente, yo hablaría de, y el profesor le miraba, pues, le preguntaba, oye, ¿qué tal esto? Pregunta, le daba una pregunta oral, pues, ¿no? Y la chica preguntaba, siempre preguntaba, siempre contestaba. Y siempre el profesor le preguntaba a ella. A ella, y después vino una chica nueva, y el profesor dijo, oh, yo te vi en otro lado. En la Academia Olimpo le decía. Ah. Como si tuviera confianza. Ah, sí. Y después de eso yo voy a otra, a otra, a Sabia voy. Y también comienza como que a buscar a la chica más bonita, y cada rato le comienza a preguntar, y comienza a bromear siempre con las chicas. Y lo malo de ese profe es que a veces cuando le preguntas, como que no te hace caso, pues, se queda mirando su móvil ahí. Te tienes que joder a ese huevón, pe. Si tú le jodas, ya te jodas, ya te jodas. Para que dejen de joder, ¿no? A ese profesor. ¿Qué curso enseña ese profesor? No sé si no, no sé si no. No sé si no es su conclusión. ¿Qué curso enseña ese profesor? Siempre con la germa, o sea. O sea, siempre le pone más atención a las chicas, y sobre todo a las más bonitas. Sí, por ejemplo, si tú le quieres preguntar algo, a veces como que no te queda hacer caso. Ok. Te hace caso a veces si eres chica o no. Eso va a variar, pues, ¿no? Pero el tío es así. Es el único. ¿Qué curso enseña, mano? Ya parece el pelado. ¿Qué curso enseña? Economía. Oh, terrible economía. Terrible. Entonces, ya, gente. Acá también hay otra devolución. A ver, acá hay otra devolución. Es el pelado. Dime, dime. Hace rato en la curso te estaba diciendo, y yo te estoy llamando, diciendo, ¿Uy, te avisas para hacer tier list con tiempo? Me pongo en comunidad y voy a estar a tier list, y ahí te hago la tier list. Ok. Ok, está bien, está bien. Esta es la única tier list del en vivo. En el próximo en vivo vamos a hacer otra tier list de profesores que gilean alumnas, de alumnos ricos, alumnas simpáticas, de tutores gileros, de tutoras gileras, gente, vamos a hacer tier list de las academias de todo, mano, de las sedes, si la sede queda muy lejos, si por la sede tal matan, si por ahí roban, si el tutor te gilea, si las tutoras gilean, la tier list donde los profesores se meten entre ellos, porque también hay eso, mano, o sea, yo escuché una historia de amor. Yo nunca he visto eso, yo nunca he visto eso. Mano, yo sé una historia de profesores, de Pamer, manos, un triángulo amoroso entre profesores, y que todos sabían. ¿Quién me lo contó? Mi amigo que ahora es profesor en las academias de ahora. Me lo contó, mano, le hicieron la cagada al profe, ¿quién? Esta profesora lo engañó con este profesor de otro curso, y ala, manos, y triángulos amorosos, mano. Terrible. ¿Entonces que Pamer termina siendo profesor de academia? No. ¿El hermanito? Y de ahí hermanito. No, no, mano. Profesores hermanitos en las academias, no, terrible. Lo de las flacas ricas es realmente necesario, pero, o sea, sí es necesario, mano, las cosas como son. Depende si quieres estudiar o si quieres otra cosa. Claro, claro, claro. Claro, pues, si quieres conseguir nada o esto, ya depende de cada uno. También puede ser la academia de más fieles. De las personas fieles. O sea, la academia de infieles. Academia de infieles. Vamos a ser tier list de todo, gente. Hoy es el tier list solamente de academias en general. Luego vamos a ir modificando. Así que invita a tu amigo, a tu amiga, para poder conversar, que nos dé su devolución con respecto. Por si acaso, para la gente que ve este video después, en diferido, voy a cortar las mejores partes. Entonces, si tú opinas algo diferente o tienes alguna denuncia o algo, comunícate por interno con el tío Confe. O también puedes hacerlo dejando tu comentario y soltar algún otro chisme. El tío Confe va a estar atento a cualquier cosa que dé visitas. Así que deja tu comentario.